Los dispositivos de seguridad implementados para mantener el orden entre los asistentes a la Eurocopa 2016 requerirán de tiempo extra al establecido normalmente para ingresar a un estadio, motivo por el cual el comité organizador y la UEFA solicitaron a los aficionados llegar con varias horas de antelación a los recintos de juego y las zonas de fanáticos establecidas por el torneo. Al respecto, Jax Lambert, presidente del comité organizador del torneo, recalcó que todos los encuentros y atracciones contarán con un estricto control de seguridad, motivo por el cual los procesos de revisión serán más largos que los habituales. Para solventar esa situación, los organizadores abrirán las puertas de los estadios hasta tres horas antes y programarán animaciones para evitar el tedio de la espera a los espectadores, explicó. Asimismo, Lambert confirmó que mañana se abrirá la Fan Zone de París, la más grande de todas las que se instalarán en las diez ciudades sede de la competición. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.